¡Fantástico! ¿Qué tal mis amigos? Les habla Manuel Perea, Sonido Fascinación. Quiero invitarlos para que nos acompañen en el Patrón Sportbar este jueves 24 de noviembre. Nos vemos un super evento con la presencia de Alberto Pedraza, la presencia de Sonido Titanio, Sonido Matancero, Unión Internacional, la gente de Georgia. Nos vemos este jueves 24 de noviembre con Alberto Pedraza, con su ritmo y sabor, y el rey de la cumbia, Sonido Fascinación. Allá nos vemos en el Patrón Sportbar. ¡Fantástico!